La comunidad de Caracuaro, Michoacán, radical en Burlington, North Carolina, los invita, sábado 29 de junio, la fiesta del señor San Pedro. Iniciamos con una misa, a las 9 de la mañana, en honor al señor San Pedro, la misa será, en el 1620, High for Row, Graham, North Carolina, además, danzas folclóricas, esperamos. Juan Jaripeo de primer nivel, sábado 29 de junio, plaza de toros San Pedro, de Grinsboro, North Carolina, llega la ganadería que está impactando a todos Estados Unidos, Rancho La Guadalbana, Hermilo Salgado, de Poloncingo Guerrero, manda lo mejor de sus toros, para la palomilla, del niño de plata, llega el Junior de Iguala, Nocturno de Oaxaca, El Moreño de Morelos, el Cristal de Veracruz, y muchos más, en los zones, desde Michoacán, la banda Conzas, la banda Conzas. Y al terminar el Jaripeo, se presenta, la esencia de Tierra Caliente. La esencia de Tierra Caliente, entrada totalmente gratis, Gran Jaripeo de primer nivel, plaza de toros San Pedro, esperamos en el 3214, McConnell Road, Grinsboro, North Carolina.